Ahora el objetivo que nos marcamos es llegar a cuartos ya cuanto antes y si puede ser este sábado contra Suecia, pues perfecto, pero no será tampoco fácil porque sabemos que Suecia es un rival muy complicado, pienso que el más complicado de los tres. Bueno, pienso que Enrique su característica principal a partir del remate de cabeza es el remate, no es un jugador que sea regateador, es un jugador de último toque, de hacer goles y está claro que llevaba un tiempo sin venir con la selección, ha decidido el seleccionador sueco llamarlo para el campeonato y puede aportar muchísimas cosas. No cabe duda que es un jugador muy experimentado y hay que tenerlo en cuenta porque es un complemento ideal para Zlatan. Bueno, pues lo decía un complemento ideal para Zlatan, lo que decía también Joan Catevila, que hay que llegar cuanto antes a cuartos de final y en eso, en estos momentos está puesta toda su fuerza y toda su mentalidad. Pero vamos a seguir escuchando a jugadores como es el caso de Juanito, de Sergio García, que en el día de ayer han estado en rueda de prensa, además son jugadores que no entran en el once inicial y ellos tienen perfectamente claro que mientras las cosas vayan como van en la selección española, el once inicial seguirá siendo el mismo y seguirá siendo con Fernando Torres. Creo que es lógico que cuando un equipo ahora mismo está funcionando, hemos conseguido un buen resultado ante Rusia y todavía no tenemos asegurada la clasificación, pienso que el seleccionador lo que intentará es poner a los hombres que él considere que deben jugar o que están en mejor momento. Es normal que se pueda repetir once o prácticamente, si no es el mismo, pues casi. Entonces creo que es normal y los demás jugadores tenemos que estar a la expectativa y estar también muy preparados porque cuando te llega la oportunidad lo importante es saber aprovecharla. Supongo que repetirá equipo porque los compañeros lo hicieron muy bien y siempre que van bien las cosas se cambian pocas cosas y espero que podamos conseguir otra victoria que sería muy importante para ya conseguir el pase a cuartos de final. El pase a cuartos de final, sobre todo la tranquilidad que es necesaria, pues si ellos mismos tienen claro que ese once inicial va a ser el mismo, tienen claro que va a estar Fernando Torres. Como decíamos, se cierran filas en torno a este jugador, en torno a Luis Aragonés, quieren que todo quede en el vestuario, quieren que sea agua pasada y por lo tanto lo que piden es tranquilidad, que las cosas vayan bien con el equipo nacional. Vamos a estropear ahora con un pequeño detalle que ha pasado, que eso pasa a todo el mundo, esto es fútbol, está claro que todo el mundo quiere jugar, quiere participar y quiere aportar lo máximo de uno. Ahora ya eso es agua pasada y lo que queremos es que llegue el próximo partido y no pensar si uno se enfada o no se enfada por un cambio. Esto es una cosa que no puedes parar a pensar, pero bueno, esto ya pasó, hay que mirar ya para adelante, dejar de mirar lo malo o lo que pueda ser malo, sino que se mira siempre en plano positivo y un optimista. Esos son pequeños detalles que puede pasar a cualquiera, pero es olvidarlo cuanto antes y nada. Bueno, como dice el míster, si lo quiere detener, que lo tenga consigo mismo un poco y que no haga el gesto de cara a todos. Pienso que es un pequeño detalle, pero seguro que no va a volver a ocurrir, porque Fernando es un jugador muy importante para nosotros. Que bueno, que se ve que todos estamos muy unidos, no importa quién juegue y quién no juegue, lo importante es que el vestuario esté bien, que todos estemos unidos y bueno, así siempre van mucho mejor las cosas. Gracias.